Bien, Evelyn, vamos a ver el tema de las Olimpiadas, ¿eh? Vamos, a ver, me tengo acá como un machetito porque hay de todo acá, ¿eh? Bueno, el tema de las Olimpiadas. Porque arrancan el 5 y terminan el 21 de julio, pero hay alguna... De agosto, perdón. Y hay algunas recomendaciones médicas para viajar. Recién te dije una, recién les conté una, pero hay otras cuantas a tener en cuenta. Como por ejemplo, vamos a ir repasando. Hay que tener el carnet de vacunas al día, principalmente contra la rubiola, ¿eh? Atente con esta información. También hay que usar repelente en todo momento, de protección más alta. Eso lo recomiendan que se lo coloquen luego de bañarse en todo el cuerpo y que lo refuercen cada ciertas horas si llegan a transpirar, ¿eh? Usar ropa suelta, holgada y también de colores claros. Es muy importante esto también porque se utiliza de manera repelente para los mosquitos, sobre todo del zika. Consumir agua potable. Recomiendan que hasta para enjuagarse los dientes, en caso que se laven los dientes, como enjuague bucal, utilicen agua potable, no de red. Atente porque también hay que evitar las relaciones sexuales por seis meses luego de volver de Brasil. Estoy hablando de las relaciones sexuales sin protección. Y están recomendando que las embarazadas no viajen y que tampoco lo hagan aquellas mujeres que quieran embarazarse en los próximos meses, ¿eh? Entonces, estas son algunas de las, digamos, las recomendaciones para los que quieran viajar a los Juegos Olímpicos. Pero también vamos a ir repasando algunas de las curiosidades. Y vamos a empezar por la moda, por lo que van a usar. No solamente en la ceremonia de apertura, tampoco en la de cierre, sino también en la de los Juegos en sí. Por ejemplo, vamos a empezar por Cuba. Acá estamos viendo el traje que van a utilizar para los hombres van a hacer sacos rojos, ¿ves cómo lo estamos viendo? Con este corte, que es un corte militar, era el que utilizaban los militares durante la Revolución. Y también con la bandera bordada de Cuba, ¿eh? Muy linda la chaqueta, ¿eh? Muy linda. Pero, a diferencia de los hombres, las mujeres van a tener que tener chaqueta de color camel. ¿Quién es el diseñador? Es un diseñador francés que se llama Christian Louboutin. Es el que viste a Kimme de Caradagian y a Kate Middleton. Mirá, acá está entonces cómo tendrán que estar vestidos en la ceremonia de apertura el 5 de agosto. Mira el zapato de la chica. Pero, también hay que prestar atención a eso, porque Louboutin no trabaja solo, trabaja también con otros asesores de moda. Y tiene una característica los calzados de este diseñador, que las suelas son rojas. Ah, mirá vos. Las suelas son rojas. Van a tener los colores de la bandera, pero la suela va a ser roja. Es increíble también, bueno, la distinción, el detalle que van a tener tanto los hombres como las mujeres atletas que estarán convirtiendo. Esa llanta me encanta. Muy bien. Bueno, vamos ahora a pasar ahora al Reino Unido, que en el caso de... Ah, un datito que quería contar, es que casi todas las prendas, los diseñadores la fabricaron con un sistema que se llama Clima Chill, que es un sistema para contrarrestar el efecto del calor. Del calor, claro. Claro, para que sí se evite, digamos, transpirar o para que puedas estar más livianos y correr mejor o estar mejor adaptados al deporte. Con respecto al Reino Unido, ¿sabés quién los viste? ¿Quién los viste? La hija de Paul McCartney. No te puedo creer, es la diseñadora. La diseñadora que se llama Stella McCartney. No sabía que Stella se dedicaba. Nina Stella McCartney es la diseñadora de... Mirá qué lindo que es. Está muy bueno. Todos van a tener Great Britain, Gran Bretaña, van a estar impresos o bordados en los uniformes. Ella quiere que sea más al cuerpo la ropa, pero que sea un 10% más liviana con respecto a Londres 2012. ¿Por qué? Porque necesitan los chicos ser más ágiles, ¿no? Entonces necesitan... Y aparte, es muy calurosa la zona, entonces necesitan que tengan más agilidad y que la ropa no les pese. Tienen que ser también más adheridos al cuerpo. Bueno, acá están diciendo... Sí, son lindas. Pero mirá qué linda que las chicas también... Está muy linda, me gusta. Unos lomos, unos cuerpos. Bueno, ellas van a tener color azul y los de rugby rojo. Se va a respetar siempre, obviamente, los colores de la bandera, azul, rojo y blanco. Pero bueno, acá estamos viendo entonces algunos de los ejemplos de cómo hacer la moda de los atletas. No en la ceremonia de apertura como en el caso anterior. Pasamos ahora a Canadá. Canadá va a utilizar ropa de manos, diseñadores Dean y Dan Katten. Van a tener los colores también de la bandera y siempre impreso, obviamente, el lugar y la bandera. Qué linda tienen la hoja atrás en la espalda. Ropita más holgada y como dice acá, Marianita, la hojita acá en la espalda. Mucho más holgadito. Con la leyenda de Canadá, obviamente. Pasamos ahora a Suecia. Mira a Suecia. Bueno, Suecia va a ser vestido, las chicas, las mujeres, los atletas, los deportistas, por la multinacional H&M. Van a tener colores totalmente clásicos, pero van a hacer preferencia en el amarillo. Van a tratar de que resalte entonces el color amarillo. Y un dato, todas las prendas van a ser fabricadas con ropa reciclada. Que eso también está buenísimo tenerlo en cuenta y los diseñadores pusieron mayor énfasis en esto. También ropa muy al cuerpo y lo que dicen estos diseñadores es que como tienen tamaños más grandes y digamos tamaños que no son proporcionales a los cuerpos, digamos las tallas reales. Lo que quieren hacer es justamente es que tengan mucho detalle de sastrería y que estén bien al cuerpo. Y vos imaginate que tomar el talle uno por uno, imaginate hace cuánto tiempo que vienen trabajando entonces con ellos. Pasamos ahora con Francia, van a ser vestidos por Lacoste. Ah, mirá, son parientes míos. Sí, exactamente, pero con la diferencia que va a cambiar el loguito, va a cambiar los colores, va a cambiar los colores por azul, blanco y rojo. Y en la fiesta, en la ceremonia de apertura van a tener pantalones blancos pinzados, camisetas, polos, sacos y también medias. Y esto para la competencia es que es como mucho más holgado, para que puedan también, sí, más simple y para que puedan también correr. Como una camisola. Como una camisola, exactamente, va acá. Está muy bien. Pasamos ahora a Francia, que como decíamos recién, esto es la ropa que van a utilizar, muchos colores claros. Qué lindo. Aportan. Más estudiantil lo de Francia. Sí, sí, sí. Más estudiantil. Sí, sí, sí. Más team. Sí, exactamente. Pasamos a Estados Unidos, que Estados Unidos va a ser vestido por Ralph Lauren. Ah, mirá, Ralph Lauren. Claro. Esta es la marca que van a utilizar, para la ceremonia de clausura, atente, que van a estar así vestidos entonces, con bermudas, con este tipo de camisolas, pero todos van a tener este distintivo que va a ser un cinturón o un cinto, en el caso de las chicas, con los colores de la bandera. Entonces eso va a ser el homenaje, digamos, tricolor y obviamente que casi todos van a tener también la leyenda del país que pertenece. Con camisas también. Con camisas también. Siempre prevaleciendo estos colores, ¿no? De la bandera. Sí, tenés el nuestro, los argentinos. El soli no es algo, mirá. ¿Quién es la Italia? Pasamos, ahí llego a Argentina, porque me queda Giorgio Armani, que va a estar italianos. Ahí estamos viendo. Bueno, también es la segunda vez que lo hace, van a utilizar más bien playeras, chalecos, short negros, con pequeñas banderas también italianas, ¿no es cierto? Ahí estamos. Y estos son los italianos también simples. Un dato novedoso ahora los de Corea del Sur, porque los de Corea del Sur van a estar vestidos todo el tiempo en mangas largas en prevención por el Zika. Y van a tener también, y van a tener que utilizar estos gorros panameños que están hechos con telas mosquiteras. O sea, se están cuidando muy precavidos los de Corea del Sur, entonces, que quieren utilizar todo el tiempo mangas largas y abajo de esto también repelentes. Repelentes, sí. Repelentes especiales que van a traer ellos, ¿no es cierto? En prevención por el tema del Zika. Y nosotros, mirá. Y pasamos ahora a Argentina, porque Argentina va a estar vestido por dos marcas. Por un lado, por la marca Gieso, va a estar vestido para la ceremonia de apertura y por el otro lado, por signia, en la parte de la competición en sí. La parte deportiva. La ropa deportiva. Esto es un estimativo de lo que van a tener puesto. Por ejemplo, en la ceremonia de apertura van a estar vestidos todos con un traje similar a este, en celeste y sin corbata. Sin corbata. Imaginémonos, ¿no? Casual. Claro. Y en celeste para hacer, bueno, justamente referencia a la bandera argentina. Esto sería más o menos la onda. Y si repasamos también algunas fotitos de cuando el gobernador Scheretti despidió a los 22 cordobeses que van a participar en los Juegos Olímpicos, más o menos esta sería la ropa con la que estarían vestidos en la competición, ¿no es cierto? Camperita, con también la insignia argentina, estas remeritas. Estos serían los nuestros. Estos serían los nuestros. Los representan los 15 cordobeses en representación, digamos, justamente nuestra de... Bueno, del Juegos Juegos Olímpicos. A mí lo que más me gustaron fueron los cubanos. Sí, el cubano. El cubano me pareció muy bien. Me pareció muy elegante y muy lindo. Muy lindo, muy lindo. 212 atletas. ¿Cómo se llama? Lubutín. Ah, Lubutín. ¿Qué entendiste, Lagui? Sí, sí, yo también entendí mal. ¿Qué entendiste, Lagui? Yo también entendí otra cosa. Yo también entendí otra cosa. En la fonética me falló un poquito la fonética. Está muy bien. 212 atletas lleva Argentina a los Juegos Olímpicos de Río Caneo. Es récord. Había llevado una cifra parecida en los Juegos de 1938, pero en estos Juegos Argentina lleva una delegación realmente impactante. Bueno, muy bien. A mí me encantaron los cubanos. Me encantaron. Mostrá, mostrá. Mostrá la delegación. Eso es lo que me encantó. Fantástico. Mirá la zapatilla que tiene. La parte está muy lukeada. 120 cubanos. Mirá, mirá los cubanos. Dice también que el diseñador, mirá el tamaño de los pies. Sí, sí, tiene patas grandes. Muy grandes. Bueno, le dicen que llevó mucho tiempo para poder diseñar a medida, porque tienen cuerpos totalmente grandes y distintos a los. ¿Me quedará bien un saco de eso entallado? ¿A vos, vaquita? Sí, pintado. Tenés que llamarlo en lo botín a ver si te quiere. Como que a su niño será estallado, no entallado. Extallado. Bueno, muy bien.